Y él era el último Marinero que se fue a la B Es mayor es un ninja ¿Cómo sabes? Escucha lo que te digo, es mayor es un ninja Y la compañera tampoco es un móvil Oh vaya, empezó la partida Lerdoface ¿Lerdoface? O el pueblerino Es el pueblerino Es el pueblerino, escuché su hora de terror distinta Definitivamente es el pueblerino Nadie se fue corriendo por ahí, pensé que me había visto Él le ligueó este mapa Él le ligueó el mapa Qué raro, ¿no? Creo que tienen tótemes porque en estos mapas es muy difícil de encontrar tótemes ¿Tiene ruina o algo así? Yo quité uno No ¿No lo hice? Me está recibiendo, esa sí Vaya, se escucha con mucho eco su motocicleta No, no tiene... ¿Puso mori? No, puso el mapa Puso estrogar Ah, sí Lo perdí Qué extraño que haya puesto este lugar Sí Es que hace... ¿Ve un video en el que apareció un tótem de guardador de esperanza? En un lugar imposible de ver, o sea, era imposible de ver O sea, hasta haciéndole, haciéndole, le costó encontrarlo O sea, cómo ha comenzado Oh, vaya Está por ahí Lo vi pasar correndo por ahí Es que estaba en un lugar como que tenías que dar una vuelta O sea, para nada estaba simple vista O sea, tenías que ser muy meticuloso para poder encontrarlo Porque estaba en una... Adentro de una caja azul Pero solo lo podías ver si le dabas la vuelta Y estaba en un lugar muy horrible Ok Estoy en mi generador del centro Acabo de encontrar un tótem Normal Ok, entonces llevamos dos ¿Por dónde lo encontraste? Bueno, pregúntalo a ti ¿Terminaron en un generador? No Pero estaba a punto de Oh, vaya Hola señor, me pego No No, se los quería traer Vaya, se gira como si fuera ultra palurdo Oh, vaya Me encerré yo solo Se va con su motosierro por ahí Dios, me está persiguiendo Júrate Me estoy recuperando ¿Te sigue siguiendo? Sí Sí ¿Te sigue siguiendo? Sí No es verdad Ya no Ya no Ya no Te dejo de seguir No, me acaba de deslejar No, me acaba de deslejar Correle Ya no le corras Va, te siguió a ti Sí, gracias Estoy en un palio Me agarró Vaya Te desconto bien feo No, dejes que te pegue por bajo Estoy en un palé, eh En el mismo donde yo estaba Veo para allá Me está llevando No le va a dar tiempo Me voy a salvar Me voy a salvar Adiós señor Ayúdame No puedo ¿Por qué no? Me persigue Ella no, va para allá Hay un palé, ¿verdad? Ya Ahí llegó Me intento llevar el sótano Pero no le doy tiempo Me intento llevar el sótano Espero que no le doy tiempo Ah, ese no le doy tiempo Es que creo que cuando me estaba Lleva llevando a mí Eh, primero Lo intento pegar Le intento pegar a ti No, le pegó al Sí, la tiro Bueno, o sea, pero Sí, empezó a persigir tantito Después de que le pegó Qué asco Qué asco Me va a llevar el sótano El generador que está ahí Dale un toque Para que no No, me tiro Viene por mí No Ah, va para el sótano Creo Corre No puedo Esa es la extracción hacia un casillero Ya me dio Así ya no Lo intento Vaya Corre Es que si me intento llevar el sótano No va a llegar Me persigue No me persigue Se arrepintió No, no viene Ya me agarro Sí llega Olvídalo Estás en un palín No No Lo voy a agarro Va para allá el compañero Voy a terminar este generador De aquí Ok Ya morí Le pego al otro compañero y lo está siguiendo, creo No sé No sé qué está haciendo Está dando vueltas por ahí Está campeando, seguramente ¿Tienes tiempo, préstalo? No ¿Una trincante? ¿Ganas de vivir? Más o menos Oh vaya, me atoré con esta cosa Dios ¿A quién persiguió? A ellos, ¿me acuerdas? No me acuerdas Vaya, está aquí abajo, no me dijeron que estaba aquí abajo Vaya Venga Venga, donde estoy yo Hay un palé Voy Ah, no puedo Aquí, a mi derecha Ahí quédate y cuando Y vete un poquito más lejos O sea, del otro lado del palé No puedo Gracias ¿Te siguió a ti? Creo que sí No estoy segura No, no me siguió Tampoco a mí Se quedó campeando Hay que cuidarnos Nos vemos ¿Dónde? No sé Está aquí Cerca de mí Estoy haciendo un generador Pero Estoy cerca de una esquina Voy a hacer un escudo Generador A ver Te curo No, yo te curo Voy a ir con el compañero Y yo soy el estringente Está aquí Está aquí Tras de mí No, ya no me Seguido ¿Quién nos bajó? No ¿Se escapó? Se escapó el solo Vaya Y no tenía la habilidad esa Sé que están en un auto No sé dónde están No tengo idea Mi compañero pasó Corriendo al lado de nosotros Tiene la habilidad Que después de romper Dos palés Se rompe automáticamente Los cubrí cuando Acuérdate de mí Está atrás de mí Antes de estar colgando A mí No recuerdo Dos Ya la vi Sí Es una barbaridad Terrible Me agarro Creo que una No recuerdo Sí, una Voy a empezar a abrir la puerta La voy a dejar al lado Me colgo De hecho Lo voy a dejar en la OV Porque seguramente Viene para acá Me lo encontré de frente Ábrela Todo en todo Tiene Esa cosa Va para allá Me está llevando Me está llevando ¿Dónde estás tú? ¿Y qué hago? Va para allá Va a ir para la puerta ¿Vas para la puerta? Va allá No me sube para eso Bueno Si vienen por mí Me puedo poner La teniente O alguien Lo siento Entra en pánico Me está acampando Grosseramente Vaya se fue Hay alguien que está muy lejos No está persiguiendo a nadie Creo Viene de regreso aquí No te voy a poder salvar No te voy a poder salvar Oh sí No me vio Prepárate para correr Usate el endip Oh vaya No puede ser ¿Ya está muerto él? ¿O no? No No Creo que no lo ha curado A ver Ah se sacó Cierto Hay que curarnos Ponte la No sé Ponte esa Y la vas a salvar Sí Nada más que viene para acá El demonio Se giró mi pantalla Terriblemente ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué pasa? No puedo Demonios ¿Por cuánto tiempo te da resistencia? No te da Dios Dios No sé Cómo Cómo lo lograste No te escucho No sé si apagaste tu micrófono No es que estaba medio en shock Es que estaba medio en shock Ahí como Oh Dios mío Se le quedaste bien Como un segundo No se movieron Es que Es que me tuve que quedar quieto Para ponerme el botiquín No manchen Ah no Uff Alclar de ciervos Ahí sopa de la muerte Vocación de enfermera Dios mío Eso estuvo difícil Hasta se me olvidó Mi reto De abrir un sofro Sí A mí No sé